Hola, muy buenos días a todos mis alumnos del taller de francés de la Asociación del Aula de la Experiencia de los Palacios y Villafranca. Bienvenidos todos al tercer trimestre, tercer y final trimestre de nuestro objetivo y bueno, me alegro mucho de que estéis todos por aquí, veo ya que muchos de vosotros estáis conectados. Damos un saludo muy grande a los compañeros que se han unido ya a la sesión. Muy buenos días, vemos en línea a Antonia Ruiz, vemos a Ana Santiago y a otros compañeros que también están con nosotros, conectados, pero que aún no nos han saludado. Bueno, bienvenidos todos de nuevo al tercer trimestre, bienvenidos al último tirón, al tirón más bonito, al tirón que más nos va a gustar y bienvenidos todos de nuevo a la aventura del saber, a la aventura de aprender. A todos los compañeros que vais a ver la sesión grabada, en el caso hoy por ejemplo de Antonio y de María Rosa que me han avisado, pues mandamos también un saludo para cuando vean la sesión grabada. Buenas también a todos los compañeros que se toman la molestia de revisar la sesión en horario asíncrono, en el horario que quieran. Bueno, vamos a empezar un tercer trimestre y vamos a empezar con el trimestre más bonito que vamos a ver, pues, en este curso, en este curso 2020-2021. Para mí el tercer trimestre es más bonito debido a los contenidos que vamos a estudiar y además, pues, a todas las actividades que ya tengo pensadas para vosotros que creo, bueno, yo sé que sí, que os van a gustar un montón. Así que vamos a empezar nuestro tercer trimestre con una frase de Flora Lewis que decía Aprendre une nouvelle langue, ce n'est pas seulement apprendre des mots différents pour désigner les mêmes choses. Eso es lo que os he intentado transmitir desde que os conozco a lo largo del tiempo que hemos estado juntos, pues, he intentado haceros saber que Aprendre une nouvelle langue, ce n'est pas seulement apprendre des mots différents pour désigner les mêmes choses. C'est aussi apprendre une nouvelle façon de penser a, ce, 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 ce. Es decir, aprender una nueva lengua no es solamente aprender palabras diferentes para designar, para decir las mismas cosas. Es también aprender una nueva forma de pensar en estas cosas, una nueva forma de comunicarnos, una nueva forma de entender la lengua, una nueva forma de poder transmitir un mismo mensaje, entendiendo una cultura, una tradición, y entendiendo también que la lengua francesa, pues, guarda muchas relaciones que la lengua española, pues, no la tiene, ¿no? Por eso tenemos que aprender a pensar en francés, pero no solamente para hablar en francés, sino para sentir el espíritu, la fuerza de la lengua francesa y poder, pues, comunicarnos en francés, transmitiendo todo lo que podemos decir en francés y no en español, ¿no? Por eso son lenguas tan diferentes. Así que, vamos a comenzar. Ahora sí, muy buenas a Luisa Infante, que se ha incorporado al chat, y a Trinidad Moguer, que también la tenemos en línea. Muy buenos días a todos. Bueno, comenzamos. Es una frase que nos deja Flora Lewis, que dice, Bueno, pues, vamos a empezar con la sesión número uno del tercer trimestre. Ya sabéis que nos vamos a reunir de forma online, pues, cada lunes de cada semana, y los miércoles trabajaremos actividades pensadas para vosotros, siendo la mayoría de ellas, pues, estas actividades que pienso que os encantan, porque tenéis una participación excelente, ¿no? en lo que sería el test, esos test de las cosillas que hemos explicado, que hacéis genial y que os involucráis muchísimo. Pues, por eso, he decidido organizar esta semana de la siguiente forma. Hoy, lunes, vamos a ver qué son los pronombres relativos, qui y que. Los franceses utilizan mucho eso de pronombre relativo qui, pronombre relativo que, pero eso que es verdad, eso del pronombre relativo qui, pronombre relativo que, alguna vez en clase lo hemos visto, pero hoy vamos a estudiar bien y detenidamente qué es eso del pronombre qui y qué es eso del pronombre qui. Vamos a explicarlo, vamos a ver cómo se usan, todo lo tenéis en las páginas, la gramática la tenéis, en las páginas 64 y 66 del libro. No os hace falta porque yo lo voy a ir proyectando para que lo veáis. Y vamos a realizar las actividades de la página 65 y 67 a lo largo de la clase de hoy. Ya veréis que son actividades muy facilitas y que no os van a dar ninguna complicación ni ningún problema. Pronombre es qui y que. Yo sé que este trimestre os va a gustar. Mirad, confiad en mí y vais a ver que sí, que tengo razón, que os va a gustar un montón. Y bueno, pues finalmente, el miércoles, vamos a hacer el famoso test que tanto os gusta, y en ese test vamos a repasar principalmente pues lo que os decía, ¿no? Los pronombres relativos qui y que. Bueno, comenzamos. Si abrimos nuestro libro por la página 64, nos encontramos como siempre un dibujito, ¿no? que nos hace una introducción al tema para que aprendamos palabras nuevas y para que veamos cómo funcionan en contexto, cómo están dentro de un diálogo, ¿no? de una conversación, las cosas que hoy vamos a estudiar. Parece que nos encontramos dentro de... Dice, billete, ahí... Parece que no se ve, ¿no? Notre Dame de Paris... Parece que es como un aeropuerto, ¿verdad? Y es una señora que se encuentra en la oficina de venta de billetes. Bueno, pues dice un chico. Buenos días, hola. Yo vengo a buscar los billetes que están reservados a nombre de Sarah Marti. Dice otro chico que tenemos por ahí. Bueno, perdón, responde la chica, ¿no? Que es el diálogo que tenemos en medio. Y parece que responde la chica rubia. Parece que responde la chica rubia, ¿no? Y dice, no, soy yo, si moi... Recordad, si moi, soy yo, ¿quién os ha llamado? Yo puedo, he podido dar mi nombre. Bradley. He pedido una tarifa de grupo. Bueno, pues, si os fijáis, aparecen en esa página, aparecen de color naranja, aunque vosotros en vuestro libro pues lo veréis de color gris. Palabras que parece que sobresalen, ¿no? Por encima de otras. Son palabras como... Bueno, parece que esas palabras que aparecen, tanto qui y tanto que, puede que sean las palabras más importantes de la página. ¿Por qué? Pues, porque, evidentemente, son las palabras que vamos a estudiar. Pues, ahora sí, on commence. Comenzamos. Bueno, qui y que, que tanto habéis visto de otro color señalado en las páginas de vuestro libro, qui y que son des pronoms relativ. Son pronombres relativos. Los pronombres relativos serán pronombres que se usan para hacer referencia a algo que ya hemos mencionado en la frase y que introducirán, pues, una persona, un objeto. Vamos a verlo. Ellos sirven para introducir una frase que va a caracterizar que va a caracterizar, calificar a una persona, un objeto, un evento. Y reemplaza a este objeto o bien a esta cosa, ¿no? De lo que estemos hablando. Como los otros pronombres que hemos visto anteriormente, ¿no? Tanto como complemento directo, indirecto y, on, pues, qui y que sirven también para no repetir esta palabra. Conclusión. Lo más importante, ¿no? Qui y que son pronombres que se usan para introducir una información sobre alguien. En español, yo diría es la chica que... que algo, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues, introduzco la información que quiera dar. Es la chica que ha venido. Bien. Pues, llegados a este punto, creo que sería interesante que en primer lugar estudiemos cómo funciona qui y luego pasemos a ver cómo funciona que. Vamos a empezar por qui. Qui, c'est un pronom relatif sujet. Qui es un pronombre relativo sujeto. Il remplace le mot qui sera enormement le sujet du verbe qui le suis. Le verbe de la proposición relativa. Eso es lo que dice en vuestro libro, pero así es más lioso, así es más complicado. Yo prefiero que os fijéis en la conclusión. ¿Qué conclusión? Pues mirad qué fácil. Qui en español significa que. Aunque parezca extraño, pues, qui significa que. Y tenéis que saber que detrás de qui siempre, siempre, siempre viene un verbo. Es muy fácil, ¿verdad? Muy sencillo. Qui significa que y detrás de qui siempre viene un verbo. Como sabéis, a mí me gusta que la mejor forma de entenderlo, ¿no? Para mí es siempre que lo veáis pues con ejemplos que os ayuden y con ejemplos que os hagan entenderlo. Así que vamos a verlo. Mirad las oraciones. Ampload de qui, del empleo de qui, con exemple, con ejemplo, ¿no? Oración número uno. J'ai une soeur qui étudie en Inglaterra. Yo tengo una hermana que estudia en Inglaterra. J'ai une soeur qui étudie en Inglaterra. Yo tengo una hermana que estudia en Inglaterra. Número dos. Nous connaissons bien l'homme qui vient d'Intrer. Nous connaissons bien l'homme qui vient d'Intrer. Nosotros conocemos bien al hombre que acaba d'entrar. Número tres. Vous mangerez le plat qui est au réfrigérateur. Vosotros comeréis el plato que está en el refrigerador. O bien, en el frigorífico, ¿no? Como queramos decirle. Número cuatro. Vous couperé les arbres qui sont devant la maison. Vosotros cortareis los árboles que están delante de la casa. Y finalmente, frase número cinco. Yo tomo, yo cojo el autobús que pasa a las ocho horas y diez. Por lo tanto, ese qui que hemos dicho que significa que vamos a identificarlo en las oraciones para que lo veáis. Ahí lo tenéis identificado y tenéis como podéis apreciarnos claramente que detrás de qui siempre viene un verbo. qui más verbo. Por lo tanto, quiero que os fijéis, ¿no? Como os digo que detrás de qui siempre viene un verbo. Yo sé que ya lo veis bien y que ya va quedando claro, pero os voy a poner en un recuadro de color naranja cada uno de los verbos que vienen detrás de qui para que podáis verlo. qui étudie, qui viene, qui es, qui son, o bien, qui pase. A bienfaito, ¿no? Como detrás de qui siempre, obligatoriamente, viene un verbo. Por lo tanto, al contrario de que, pues que es un pronombre relativo complemento, je dirais, il remplace le mot qui serait normalement lui c'est ou déduer la proposición relative. Como siempre os digo, en vuestro libro aparece explicado, pero en mi pequeña conclusión, pues parece que queda más claro, ¿no? Que también significa que. Es decir, ¿qué significa qui? Que. ¿Qué significa que? Que. Los dos significan que. ¿Cuál es la diferencia? Pues que detrás de que siempre viene un sujeto. En lugar de un verbo, pues viene un sujeto. Y para que lo veáis, igual de claro, y lo podáis entender y ver, igual de claro que lo habéis visto, con qui, os voy a pasar frases con que. Mirad los ejemplos de que. Lo primero que voy a hacer, esta vez lo voy a hacer al contrario. Antes de leer las frases, voy a marcar todos los que que vea en las oraciones. Así que os voy a señalar los que de la oración de cada una de las frases de ejemplo, pues para que veáis, cuando las leamos, que detrás de que siempre vendrá un sujeto. Ahí lleváis todos los que marcados. Por lo tanto, te dice Numero 1. Je vais boire le vent que tu as acheté. Je vais boire le vent que tu as acheté. Si os fijáis atentamente, podréis ver como que también se traduce como que. Pero la diferencia es que detrás de que siempre viene, como hemos dicho, un sujeto, siendo la mayoría el sujeto yo, el sujeto je. Ahí lo lleváis, claramente marcado. Por lo tanto, es muy fácil, es muy sencillo, ¿no? Numero 1. Je vais boire le vent que tu as acheté. Yo voy a beber el vino que tu as comprado. Numero 2. Je te presento Paul que je connais depuis hier. Yo te presento a Paul que yo conozco desde ayer. Numero 3. Les exercices que je fais son très difficiles. Los ejercicios que yo hago son muy difíciles. Numero 4. Le monument que je fotografie est ancien. El monumento que yo fotografío es anciano, es antiguo. Y finalmente, Le profesor que j'écoute est un bon comunicateur. El profesor que yo escucho es un buen comunicador. Por lo tanto, podéis ver como, como os decía, detrás de que siempre viene un sujeto. Pero, sé que esto lo habéis entendido, pero quiero hacer una consideración especial muy importante. ¿Vale? Así que, por favor, ahora, muchísima atención. Quiero que tengáis cuidado con el que. ¿Por qué? Porque, tal y como os he dicho, sabemos que detrás del que siempre va a venir un sujeto. Lo que pasa es que, que a veces, en la lengua española, cuando hablamos, incluso si colocamos el sujeto, ¿no? Pues, hay veces en las que le damos la vuelta al verbo y al sujeto, ¿no? Pero el sujeto aparece. ¿Me explico? Mirad la frase de ejemplo donde dice, c'est le livre que lit Paul. Es cierto que detrás de que viene un verbo, ¿verdad? Viene el verbo lit. Pero, aparece también el sujeto y si aparece el sujeto, estamos hablando siempre de que. Siempre cuando aparezca el sujeto, estamos hablando de que. Porque yo podría decir, c'est le livre que lit Paul, pero también podría decir, c'est le livre que Paul lit. Y sería exactamente lo mismo, ¿verdad? Colocar antes el sujeto que no colocarlo. Por lo tanto, como conclusión general, tenéis que quedaros con que que siempre encontrará su sujeto, ¿no? Detrás. Pero qui, y para eso voy a poner la frase de ejemplos con qui, pues qui nunca va a encontrar detrás su sujeto, ¿no? Qui será siempre el pobre que encontrará el verbo sin sujeto. Por lo tanto, siempre vamos a poner el qui cuando lo que aparezca es el verbo y no el sujeto, ¿no? Pero si vemos el sujeto, pues la frase, la oración, nos está diciendo claramente que tenemos que colocar si vemos el sujeto, como digo, ese p. Por lo tanto, como siempre hago para vosotros, pues, quiero que os fijéis en el cuadro resumen. Y este cuadro resumen, pues, será un resumen, pues, para mí, muy bueno de lo que hemos visto y de lo que hemos explicado. Por lo tanto, hoy hemos visto cómo funciona ese qui y ese que. Es curioso, como hemos estado defendiendo a lo largo de la explicación, cómo tanto qui como que significan que en español. Nosotros los españoles utilizamos un solo que, pero los franceses tuvieron ganas de complicarse un poco y utilizaron dos palabras para decir que. Dos palabras para decir lo mismo. Por un lado utilizaban qui y por otro lado utilizaban que. Importante, ¿qué viene detrás de qui y qué viene detrás de que? Bueno, pues, detrás de qui viene siempre un verbo y tengo que saber que nunca, nunca, llame al sujeto. Sin encambio, cuando aparece que, pues, ¿qué viene detrás de que? Pues, siempre habrá un sujeto y luego vendrá el verbo, aunque, cuidado, porque se pueden invertir, ¿no? Se puede decir, como decía, es el libro que lee Paul. Lo importante es que con qui nunca jamás aparecerá el sujeto. Por lo tanto, en ejemplos de oraciones con qui, bueno, pues, la fille qui est blonde s'appelle Marie. La chica que es rubia se llama Marie. En ejemplos con que, la fille que je vis s'appelle Marie. La chica que yo he visto se llama Marie. Bueno, pues, este sería el resumen ideal, todo lo que tenéis que entender y comprender para seguir las actividades que vamos a hacer. Así que, una vez que hemos explicado la parte gramatical, una vez que hemos visto toda la gramática, pues, como siempre, os pido, pues, confirmadme que habéis entendido la lección y que está todo claro, ¿vale? Os voy a escribir por el chat si hay alguna duda y podéis preguntarme, pues, todas las cosas que no hayáis entendido antes de comenzar las actividades. Vamos a hacer las actividades de la página 65 y 67. Serán todas actividades donde vamos a trabajar tanto con qui como con que. Así que, si tenéis alguna duda antes de empezar la parte de actividades, pues, podéis resolverla, podéis preguntar todo lo que queráis y podéis salir de todas las dudas que tengáis, ¿vale? Yo, es mi recomendación que me preguntéis todo aquello que no entendáis y, en caso de que hubiera alguna duda, pues, como siempre, paramos, resolvemos, lavemos y seguimos. Os voy a dar solo un minuto de micro cerrado y, en este minuto de micro cerrado, si tenéis alguna duda, pues, escribidla, ¿vale? os dejo escribir y me comentáis. os voy a proyectar ya la primera actividad para que la vayáis viendo y la vayáis pensando. Por favor, si hay alguna duda, comentádmelo, ¿eh? Y no dejéis ninguna duda atrás. Yo pienso que la habéis entendido, por eso no me decís nada. Bueno, vamos a empezar con la primera actividad de la página 65. En la primera actividad, tenemos que completar ese texto que aparece o bien o bien que, o bien con que. Es muy facilito, simplemente tenemos que saber cuáles son las normas, ¿no? Como son las primeras actividades que vamos a realizar, bueno, pues, os voy a colocar la chuletilla, ¿no? Para que lo sepáis. Vamos a poner que que, vamos a poner que detrás hay un verbo y vamos a poner que detrás hay un sujeto, ¿no? Y así queda más claro. Como son las primeras veces, vamos a hacer la chuletilla, como yo le llamo, para que lo tengáis más claro. Yo os recomiendo que, claro, porque es la primera vez, ¿no? Que lo vemos, aunque sea, aunque sea facilito, pero podemos poner la pequeña ayuda y así poco a poco, pues, nos vamos ayudando a nosotros a acordarnos, ¿no? Ahí aparece la chuletilla. Luisa nos dice que se va entendiendo, me alegro mucho. Bueno, pues dice la primera actividad que completemos o bien con qui o con que, ¿no? Sabiendo que detrás de qui hay un verbo y que detrás de que hay un sujeto. Notre Dame de Paris es una comédia musical que ha sido creada en 1998 a Paris. Además, con estas actividades aprendemos muchísimas cosas, ¿eh? Nuestra Señora de París es una comedia musical que ha sido creada en 1998 en París. Ché Luc Plamondon, Richard Cauchan la chuleta siempre y que muchos jóvenes y no tan jóvenes han visto. ciertas canciones son muy conocidas que chante Garou. Ciertas canciones son muy conocidas, notablemente belle, bella, que chante Garou. ¿Por qué he colocado que? Pues porque si os fijáis encontramos el sujeto Garou es la persona que canta la canción, por lo tanto, como aparece el sujeto, pues tengo que colocar que. ¿Por qué? Pues porque aparece el sujeto. Ahí lo lleváis. Que chante Garou. Un chanteur québécois qui a une très belle voix grave. Un cantante québéqueño que tiene una muy bella voz grave. ¿Por qué colocó qui? Pues porque no aparece el sujeto. Mais vous connaissez peut-être siete chansons. Pero usted conoce esta canción que es traducida en inglés. Qui est traduite en anglais. Que es traducida en inglés. Et qui commence par ce mot. Belle y que comienza aparece un verbo colocamos qui por estas palabras. Belle c'est un mot con dire un vante pour elle. Y en el último que hemos colocado pues también hemos utilizado que debido a que lo que aparece es un sujeto. Mirad como veis ese on que ya sabéis que podemos traducir por nosotros. ese es el motivo por el que se puede explicar que hayamos utilizado ese que. Muchos de vosotros como yo supongo os estaréis preguntando pues supongo que os estáis preguntando que canciones ¿verdad? Voy a buscar el compositor porque llama bastante mi atención ¿no? Voy a intentar buscar la canción Luc Pomodón un segundito si me lo dais Vale creo que sé que canciones os voy a poner un par de segundillos para que la escuchéis ¿no? Y así dedicamos 30 segundillos a la cultura musical de un país y la vemos si me dais 30 segundillos os pongo un poquito de nada ¿vale? El principio para ver si reconocéis la canción de la que habla la actividad Un segundito de nada por favor Vale ya la tengo localizada Mira es esta canción espero que se escuche bien Un segundito Un segundito Bueno, parece claramente reflejado, ¿no? Luque Plamondon y Richard Cauchien. Luego, si queréis, os la paso por el grupo. Y la podéis escuchar si queréis entera. La podéis escuchar todas las veces que queráis, ¿no? Espero que os haya gustado. Yo la reconocía, pero no le ponía letra. Así que nada, ya está identificada. Bueno, pues tenemos hecha la primera actividad. Vamos a pasar entonces a hacer la segunda. Actividad número 2. En la segunda actividad, pues dice Nuestros amigos hacen un juego cultural. Cada uno a su turno hacen una adivinanza. Reformula las frases para evitar las repeticiones. Utiliza los pronombres que o que y luego respóndela a la pregunta, ¿no? Número 1. Brad Comence. ¿Cuál es la información de Brad? Pues donde dice uno, c'est un líquido sucré. Es un líquido dulce, azucarado. Au printemps, en primavera, c'est liquide que le d'un arbre. Au printemps, c'est liquide que le d'un arbre. En primavera, este líquido cae, riega, baja de un arbre. C'est liquide et délicieux sur les crées. Bravo, Alex. A toi. Bueno, pues, si yo realizo la reformulación de la información que me dan, obtengo c'est un liquide sucré qui coule d'un arbre au printemps et qui est délicieux sur les crées. Es un líquido que cae de un árbol en primavera y que está delicioso sobre los crées. Hay que saberlo, es difícil, yo no lo sabía, pero la respuesta correcta es sur les crées, déjable. Es el sirope de arce. Yo no lo he probado nunca. No sé si lo habéis probado alguna vez. Además, mirad cómo podemos aprender muchas cosas con las actividades. El sirope de arce. No recuerdo haberlo probado, aunque sí que lo he visto. Os voy a enseñar el... para que lo veáis, el bote. No sé si vosotros lo habréis probado, ¿no? El sirope de arce. Este es el sirope de arce. Si lo habéis probado, yo creo que no os recuerdo haberlo probado nunca. Bueno, número dos. C'est un fromage. Es un queso. C'est un fromage. Es un queso. Los franceses adorent ce fromage. Los franceses adoran este queso. Ce fromage ne sent pas toujours bon. Este queso no huele siempre bien. Bravo, Julia, a toi. Si yo realizo la reformulación, pues para obtener la frase, ¿no? Sin repetir. Fromage, fromage, fromage. Pues obtengo lo siguiente. C'est un fromage que le français adore, mais qui ne sent pas toujours bon. Es un queso que los franceses adoran, pero que no huele siempre bien. Que le la reponse. Este sí lo he probado. Este está muy bueno, aunque es verdad que es un poco más fuerte. La respuesta correcta se le camembert. El queso, ¿no? El camembert es un queso que para mí está muy bueno. Os lo voy a enseñar también para que lo veáis. El camembert, uno de los camembert que más destacan, son, aquí lo tenéis en pantalla, ¿no? C'est le camembert de Normandie. Es el camembert de Normandie. Seguimos. Número 3. C'est un pain salé es un pain salado. C'est pain salé a la forme de bras croisés. Este pain cruzado, uy, salado, perdón, tiene forma, dice, de brazos cruzados, ¿no? Es como que está cruzado. Y este pain viene de Alemania. Este pain viene de Alemania. Si yo reformulo, obtengo C'est un pain salé que a la forme croissé y que viene de Alemania. ¿Réponse? ¿Cuál es? Pues la respuesta, no sé si lo habréis escuchado alguna vez o lo habéis llamado así, este pain del que nos habla la actividad se le briselle. El pain se llama briselle. No sé si lo habréis visto tampoco o si lo habéis probado. Os voy a proyectar le briselle. Ya sabéis que me gusta también que aprendáis cosas nuevas, ¿no? de Francia. Este sería le briselle. Tiene muy buena pinta. Yo sí lo he probado. Quizás no originario de allí, pero también lo he probado. Bueno, seguimos. Vamos a pasar. Os voy a cambiar la diapositiva porque tenemos que seguir con el número 4 y el número 5. Número 4. ¿Qué nos dice? Un segundín. Ahora sí. Número 4. C'est un plat d'Afrique du Nord. C'est un plat a base de semule. Ce plat est servi à la cantina tous les mardis. Es un plat d'Afrique del Norte. C'est un plat a base de semule. Es un plat a base de semula. C'est un plat a base de semula. Tous les mardis. Este plato es servido en los comedores cada martes. Bravo, Camille. A toi. Si yo realizo la reformulación, obtengo C'est un plat d'Afrique du Nord qui est à base de semule et qui est servi à la cantine tous les mardis. Quelle est la réponse? Bueno, pues este sí lo sabía. Este es mucho más fácil, ¿no? La réponse c'est le couscous. El couscous. Este couscous que comen los marroquíes. Ese sí lo he probado cuando estuve en Marruecos. Es un plato que está muy bueno. Es verdad que uno tiene, como decimos en los palacios, ¿no? Tiene que tener buen pico, pero ese está muy bueno. Os lo voy a enseñar también para que lo veáis. C'est le couscous. ¿Vale? Esa es la respuesta al plato que nos está describiendo la actividad. Y finalmente, finalmente, número 5, dice Chloé. Chloé, c'est une tarte italiana. C'est une tarte mangée partout dans le monde. C'est une tarte et le plat préféré de Tordunija. Bravo, Chloé. Es una tarte italiana. Esta tarta es comida por todos los lugares del mundo. Y esta tarta es el plato preferido de las tortugas ninja. No sé por qué dice de las tortugas ninja, porque no he visto la serie, pero quizás salga en la serie, ¿no? Bueno, pues, si yo realizo la reformulación, yo utilizo el qui, dice C'est une tarte italiana qui mange partout dans le monde et qui a le plat préféré de Tordunija. Evidentemente, esa es muy fácil, ¿no? La réponse c'est la pizza, la pizza italiana, que, bueno, aunque todos la conocemos, pues, os voy a enseñar una foto también de la pizza italiana, que, bueno, simplemente decir que es muy curioso porque la pizza italiana, pues, nada tiene que ver, ¿no?, con cómo la pensamos nosotros en España. son sabores muy distintos. Bueno, vamos a seguir. Actividad número uno, me voy ya a la página siguiente, vamos a realizar también las actividades de la página sesenta y siete. Suasán siete. Página sesenta y siete, como, como es un temario facilito, que no se ve muy difícil, pues, yo voy a aprovechar y voy a realizar también las actividades de la página siguiente, debido a que sé que lo lleváis bien y que vais entendiendo todo. Bueno, pues, las siguientes actividades nos dicen. Número uno, completa con las preposiciones relativas, qui o que, es decir, completa con qui o completa con qui. Son actividades que podéis hacer libremente, pero yo he elegido la frase que a mí, pues, me han parecido bien, ¿no? He utilizado les filles qui y podéis poner lo que queráis. Yo he puesto, por ejemplo, je n'aime pas, no me gusta, ¿no? Dice la actividad. Je n'aime pas, no me gusta, pues, yo me lo he inventado y he decidido poner je n'aime pas les filles qui parlent l'humain. No me gustan las chicas que hablan alemán. Número dos, je n'aime pas les garçons qui se moquent de filles. No me gustan los chicos que se rient de las chicas. Número tres, je n'aime pas les profs qui donnent trop de devoirs. No me gustan los profes y los profesores que dan demasiados deberes. Número quatre, je n'aime pas les enfants qui ne prêtent pas les jouets. No me gustan los niños que no prestan sus juguetes. Número cinco, número cinco, je n'aime pas les amis de parents qui viennent sans prévenir. y no me gustan los padres, mentira, los amigos de los padres que vienen sin avisar, que vienen sin informar. Bueno, pues, habéis visto cómo en todas las primeras, las cinco primeras, cómo hemos utilizado qui, automáticamente detrás de qui, hemos colocado un verbo. si os ayuda a recordarlo, pues, os puedo poner también el esquema por aquí, no me importa, poner qui más verbo para que quede más claro y quiero que os fijéis que las que son que, pues, he utilizado que más sujeto. ¿Por qué? Pues porque este que obliga que haya un sujeto. Ahí lo tenéis marcado para que sea más fácil de seguir y de entender, ¿no? Muy bien. Con lo que hemos utilizado que, pues, encontramos J'aime les devoirs que mon professeur de francés me donne. Me gustan los deberes que mi profesor de francés me da. Je le livre que je. Me gustan los libros que yo tengo. Je les films que mon actor preferé realice. Yo amo me gustan las películas que mi actor preferido realiza. J'aime les gatos que Trini prépare. Me gustan los pasteles que Trini prepara. Y finalmente, número dix. J'aime les vêtements que j'ai vu dans les marchés. Me gusta la ropa, la vestimenta que yo he visto en el mercado. Bueno, ya habéis visto cómo cada oración introducida por que yo he decidido completarla pues con un que aquí en función se aparece que he utilizado un sujeto y se aparece que he utilizado un verbo. Bueno, seguimos con la actividad número 2 y número 3 que son las más fáciles y las más cortitas. Actividad número número 2 dice complete le dialogue y manque le verbe ou le pronom tónique. Completa y nos dice que en cada una de ellas faltan dos cosas. O bien el verbo y ahora aparecerán los diferentes tiempos verbales que hemos estudiado o bien el pronombre tónico. ¿Cuál era el pronombre tónico? Bueno, pues lo voy a escribir para que no haya confusiones. Os voy a escribir debajo cuáles eran los pronombres tónicos para que seamos fácil realizar la actividad. Dice número 1 Bon on y va bien allá vamos on verifiez con tout nosotros verificamos que nosotros tenemos todo es decir lo tenemos todo y dice Sarah C'est moi qui est le billet du espectacle soy yo c'est moi quien tiene los billetes del espectáculo número 2 C'est toi qui a la plaza gratuite Julia eres tú quien tiene la plaza gratuita Julia número 3 oui si y qui a le plan de paris y quien tiene el plano de parís el mapa de parís número 4 c'est c'est qui bueno tenemos que poner el verbo prendre en passé composé c'est bra qui la prix es bra quien lo ha cogido ¿habéis visto o no? con el auxiliar avoir y el participio pasado de «prendre» es «pris». Número 5. «Che nous qui avons» es el verbo «avoir» o «prisant». En presente es muy fácil. Somos nosotros quienes tenemos los tickets de metro para todo el mundo. Número 6. Es el verbo «prendre» en «fituir», un verbo que acaba en «re» y que, por lo tanto, le tendré que quitar la «e» antes de añadir la terminación, ¿eh? «C'est toi qui prendras les clés de la maison, Sarah?» «Eres tú quien tomará, quien cogerá las llaves de la casa, Sarah?» Y dice Número 7. «D'accord». «Karin et Samy, c'est vous qui avez» es el verbo «avoir» en «presente». De acuerdo, Karin et Samy, soy vosotros quienes que habéis, tenéis, perdón, «les portables», «los móviles». Si on se perd, si nos perdemos, me n'oubliez pas de les tendre avant d'entrer au théâtre. Pero no os olvidéis de apagarlos antes de entrar al théâtre. Finalmente, en la última, número 8. Y si son «e» qui ont acheté, es el verbo «acheter», «passer», «composer» y son ellos quienes, quienes han comprado los caramelos para el entreacto, «pour l'entracte», ça, c'est important. Esto es importante, ¿no? Comprar los caramelos, comprar los bombones, comprar la chuche para la función. Bueno, habéis visto que la actividad es muy facilita. Una vez que vamos dominando, «passe, compose, futuro, presente», del que nos hemos examinado, ¿no? Y tenemos muy, muy buenas notas, pues no es nada difícil. Es decir, finalmente, nos queda, pues, para terminar, una última actividad. Es la actividad número 3 que vamos a realizar. Y es la última, final ya, en la última actividad que vamos a hacer de la página 67, antes de cerrar, pues, la sesión de hoy, ¿no? Bueno, actividad final, ¿qué nos dice? Completa el diálogo. Falta el verbo o el pronombre tónico. Es decir, tenemos que hacer exactamente lo mismo que en la actividad anterior. Exactamente igual, idéntico. Frase número 1. Chloé. ¿Tu debajas la table, s'il te plaît? Chloé. ¿Tú recoges la mesa, por favor? Ah, no, c'est moi qui debajasé, es el verbo debajasé, en passe, compose, el verbo recoger, en passe, compose. Soy yo quien ha recogido ayer. Número 3. Aujourd'hui, c'est lui qui debajasé, hoy, es el, el que recoges, ¿no? Le verbo debajasé, o present. Número 4. Tu exagères. Tu exagères. Che nous, qui avons tu fait? Es el verbo faire, en passe, compose. Somos nosotros que hemos hecho todo. Y dice, número 5. Qui nous, qui nous, qui nous, qui nous, nous autres ? Número 6. Pras et moi. Comme d'habitude. Pras et moi, comme d'habitude. Pras et je, comme de costumbre, comme normalement. Alors, aujourd'hui, c'est toi qui assure. Entonces, hoy eres tú quien asegura, quien lo garantiza, quien se encarga. Número 7, eso es suficiente. Número 8, finalmente. Número 8, finalmente. Se ha tocado desde fuera, simplemente y sin profundizar mucho, pero habéis visto cómo hemos podido, como decía, repasar esos contenidos. Bueno, pienso que no son contenidos difíciles, que son cosas que, bueno, no pueden servir de repasillo y ya está. Antes de cerrar, pues os voy a comentar varias cosillas, ¿no? Como hago siempre, para que las tengáis claras. Lo primero. Antes que nada, antes de cerrar, pues os voy a dar las gracias enormemente. Merci. Sí, pues porque a día de hoy, en lo que va de trimestre, pues siempre estáis ahí demostrando muchísimo interés y muchísimo entusiasmo. Incluso sí reconozco que esto de la clase online a veces es más complicada. Sí es verdad que reconozco que la ventaja que tenemos es que todo se queda grabado. Por lo tanto, si no se ha podido entender algo o hay algo que no haya quedado claro, la ventaja que tenemos es que podemos repasarlo, podemos revisarlo, podemos volver a escucharlo otra vez. Y eso, en parte, pienso que es un punto a favor bastante bueno. Aunque es cierto que la presencialidad, pues se echa mucho de menos, ¿no? Y es normal. Por eso, os quería agradecer enormemente el trabajo extra que hacéis a la hora de revisar las sesiones, de revisar las clases. Yo soy consciente de todo porque el canal me avisa. Si hay quienes entráis, a qué hora lo hacéis, el tiempo que lo revisáis. Algunos de vosotros, incluso, vuelven a revisar la sesión y la veis varias veces. Soy consciente de todo porque aparece. Así que, nada, por el gran trabajo que hacéis, pues, yo os doy las gracias enormemente por todo el interés que mostráis. Otra cosa que os tenía que decir. Si no os ha dado tiempo a copiar el material, no os preocupéis porque os lo voy a pasar ahora, como siempre. Como siempre, os lo voy a pasar a todos de forma individual. En lo que hago por el grupo, os llegan justo cuando entráis en el grupo y le dais a la foto, se descargan en galería. Y en el grupo, pues, lo tenéis muy bien organizado. Aunque también, para aquellos que seguís la página, pues, tenéis todo el material publicado. Os lo he pasado por el chat. Un enlace a lo que sería el material de la sesión de hoy. Ya sabéis que en la página francés Aula de la Experiencia encontráis, pues, todo el material relativo a todos los que estudiamos, ¿no? La primera publicación. Ahora os he pasado el blog completo, no solo el material de hoy. Pues, la primera, si entráis, se llama Aprende francés. Séan, sé, en sesión uno. Le prono relativo, quique. Y ahí, pues, tenéis, si vais bajando con vuestros móviles o bien ordenadores, pues, tenéis todo el material. Desde que comenzó la aventura, ya por el año 2018. Por lo tanto, hay muchísimo material que podéis encontrar en el índice. Por lo demás, pues, ya sabéis que el miércoles os voy a publicar el test de los pronombres qui y que. Para que lo podáis repasar, para que lo podáis hacer, es importante que lo hagáis porque es el último trimestre. Y la nota que os pongo, como habéis visto, no siempre es la nota del examen final del trimestre. Sino que todas estas tareas y pequeños trabajos influencian mucho. Sí, subimos nota, la bajamos, pero bueno, eso es una tontería. Luego, realmente, todos lo hacéis. No tengo por qué recordarlo porque absolutamente todos mandáis las pruebas a tiempo. Así que genial. Y simplemente comentaros que os voy a elaborar un par de frasesitas con qui y que. Y os las voy a mandar para que las tengáis, ¿no? Por si queréis repasarlo, queréis hacerla, de aquí al miércoles, como queráis. De manera totalmente voluntaria, ¿no? Las queréis tener en el cuaderno, lo que queráis. Pues yo os lo voy a preparar y vosotros hacéis con esas frases lo que queráis. Si lo queréis hacer, lo podéis hacer. Y si veis que vais sobrados en qui y que, pues no hace falta que lo hagáis. Pero yo os lo voy a pasar y vosotros elegís. Bueno, pues nada. Como dice Luisa, muchas gracias por regalarnos tu sabiduría y tiempo. Bueno, pues yo me despido diciendo algo muy parecido. Pues muchas gracias a vosotros por regalarme vuestro interés y vuestro tiempo también. Nada, ha sido un placer compartir espacio horario y tendréis noticias mías pues muy pronto. Un beso muy grande y hasta el miércoles. Gracias. 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 Gracias.